Aplausos 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 Y el placer de sentir y dolor de contar Mi pasión solo dio, no sentí lo parmar Pero mi alma dejó, su pureza conservar Y así pronto dejó, sus tiñezas olvidar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Si queréis ver más videos de nosotros, por favor, haz clic en la parte. Y no olvides suscribirte al video y suscribirte a nuestro canal en el 030 Tango. ¡Gracias por ver más videos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!